Para llegar al máximo común divisor, primero nos preguntamos ¿Estos números se podrán dividir entre un mismo número? Para eso vamos a ir probando con los números que están abajo, por ejemplo ¿Entre 2 se podrán dividir todos ellos? No, ¿verdad? Porque no todos terminan en cifra par, por ejemplo acá falla, ¿verdad? Basta que uno falle, entonces ya no, porque todos se deben de poder Para saber si es que se puede entre 3, se suman las cifras Acá por ejemplo 4 más 6, 10 y más 5, 15 15 si se puede entre 3, entonces este número también Acá 7 más 4 más 4, 15 también sale, ¿verdad? Acá 18, 18 también se puede entre 3, así que este número también Acá la suma sale 9, también se puede entre 3 Entonces este número también, así que como todos se pueden, entonces sí Entre 3 Acá sería 155, acá 248 Acá 279 y por acá 837, ¿verdad? Listo Ya no todos se pueden entre 3, ¿verdad? Por ejemplo acá 1 más 5 más 5 es 11 11 ya no se puede entre 3, así que ese número tampoco, así que ya falló Ahora para saber con qué números probar, elegimos uno de ellos El que sea más fácil acá 155 Como termina en 5 Se puede entre 5, ¿verdad? A ver, 155 entonces sí se puede entre 5 Porque cuando termina en 0 o en 5 se puede ¿Cuánto sale? A ver, sería 155 entre 5 es 31 Significa que 155, significa que 155 se puede dividir entre estos dos números A ver, probemos con 5 Todos se podrán entre 5, no todos porque no todos terminan en 0 o en 5 Entre 31 se podrán todos dividiendo, vamos a ver que sí 155 entre 31 sale 5 248 entre 31 sale 8 279 entre 31 queda 9 Y 837 entre 31 queda 27 Ahora entre los que sobraron por acá Ya no se pueden dividir ellos entre un mismo número, ¿verdad? Entre ninguno de abajo al mismo tiempo como antes Por eso ahí termina Y la respuesta sale de multiplicar acá 3 por 31 sería 93 Y esta es la respuesta final Si fuera mínimo común múltiplo Esto resolveríamos hasta que queden puros unos Pero no, este es máximo común divisor así que ahí termina Fin